¿Qué pedo banda? Yo soy Miguel Vlogs y bienvenidos a un nuevo video Muy probablemente amigos me están viendo con la misma ropa de otro video Porque acabo de terminar de grabar un video que pues espero les gusta Para las personas que no lo hayan visto porque ese video va a salir antes que este En ese video hablé acerca de pues algunos tips, consejos, recomendaciones Que a mi me sirvieron al momento de realizar mi examen para la universidad Y wey yo me quedé entonces pues fueron unos buenos consejos La neta me preparé para ese video, escribí un guion Si no lo han visto y ustedes van a realizar su examen para la universidad Pues se los recomiendo que vayan a verlo Entonces amigos pues este video es como que un vlog Un... ¿Cómo decirlo? ¿Se acuerdan que hice un video hablando acerca de mis propósitos? Wey estoy super feliz porque ya cumplí el primero Ya puedo tachar el primer propósito Que si ustedes no han visto mis propósitos pues igual Vayan a ver ese video donde pues les cuento las cosas que pues me gustaría lograr este año Wey ya puedo tachar ese propósito y pues no les voy a decir Probablemente ya lo vieron en el título pero pues yo no les voy a decir Hasta enseñárselos, hasta que ustedes vean Cuál es la razón de este vlog, de este video Y pues la verdad no les miento estoy super emocionado Esto que verán en el video ya tenía muchísimas ganas de pues de grabarlo De enseñarlo y pues nada Se los enseño cuando llegue Les voy a dar unas pistas amigos Es algo grande amigos Es negro Es algo grande Es negro Y avienta humo Entonces pues ahí se los dejo amigos Si alguno de ustedes lo adivina pues lo puede poner en un comentario Y pues nada antes de empezar a grabar esa sorpresita Eso que les quiero enseñar que pues a mi me hace muy feliz Les quiero agradecer a las personas que vayan a ver este video Que estén viendo este video Muchísimas gracias en especial a mis amigos A los que me ayudan a compartir mis videos A los que pues quizá les saco una sonrisa No sé, quizá haya una persona que yo no conozco Y que está suscrita a mi canal Eso me haría muy feliz porque sé que la mayoría pues son mis amigos Pero pues nada Aquí vamos a estar echándole chingazos este año Para hacer muchos videos Y pues espero llegar pronto a los mil subs No sé cuánto me voy a tardar en llegar Pero pues qué les parece si de una vez hacemos una promesa Si yo llego a los mil subs Me rapo Cómo lo ven Cómo lo verían Sé que todos hacen eso de raparse cuando llegan a los mil subs Pero pues güey Estaría chido hacerlo Si a alguno de ustedes se le ocurre otra idea Pues pónganmela en los comentarios Al momento de que este canal llegue a los mil subs Pues sí haré un reto Entonces pues si a alguien se le ocurre algo Déjenlo en los comentarios Amigos creo que ya voy a llegar A ver esperen Bueno Ah ahorita me asomo Si yo te aviso Me asomo primero ¿no? Párale Te aviso Bye Amigos Pues acabo de llegar Ahorita me voy a asomar para ver si si Qué tal si me quieren robar o secuestrar No Entonces pues lo más importante Hay que ponernos el cubrebocas Y pues voy a grabar desde aquí A ver si Se alcanza el lento hasta allá A ver si se ve Güey estoy súper emocionado amigos Neta Ah Cuando esté aquí ya se los enseño bien Pues no se ve nada desde aquí amigos Pero Me dijeron que era por allá Entonces pues voy a ir a darme una vuelta A ver qué pasa A ver si no me roban Si me roban los amo mucho Amigos Estoy súper emocionado Acaba de llegar Eso que Pues les prometí enseñarles en este video Lo malo es que tengo que subirlo hasta acá No sé cómo lo voy a hacer Más bien No sé si puedo lograr esta misión Pero lo voy a intentar Voy a intentar subirlo hasta acá Entonces pues Les voy a grabar el proceso De cómo lo subo Y ahorita hacemos el unboxing Amigos pues sin deberla ni tener No ¿Todo eso? Amigos pues sin deberla ni tener Má Puta má Tener Amigos Amigos pues sin deberla Ni temer Ni temerla Eso Acaba de llegar este güey No sé cómo lo hizo Pero ya está aquí Yo no le hablé Eso no fue planeado Entonces pues Es que apareció de repente Apareció de repente Sabía que iba a grabar Y vino a ayudarme Ajá Me fue intuición Se teletransporta Eso Entonces pues ya está aquí Ya tengo la p*** Ya les había enseñado Cómo intenté subirlo Y no lo logré Casi lo Casi lo Casi se muere Y lo descompone Y no lo he estrenado Todavía ni lo estreno Y ya lo estoy madreando Entonces pues ya Se los voy a enseñar Vamos a hacer el review La neta a mí me gustó ¿Tú qué calificación de la Está chida? A mí se me gustó El 1 al 10 ¿Qué calificación? La neta yo sí le doy un 10 Sí le doy un 10 Está compacto Y está chidito Yo también para lo que costó Le doy 10 Y aparte que Pues ahí trae unas cositas Que pues sí valen la pena Aparte lo trajeron a domicilio Punto extra güey Me lo trajeron a domicilio Entonces pues vamos a hacer el review Así es amigos Pues ya llegó ya hasta aquí No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo puedo subir esta madre Pero Pues marzo voy a grabar Y si no puedo Pues ya hacemos el unboxing a cabo Esto lo van a ver Yo creo que después De enseñarles bien lo que es O de meterle el drama Pero pues vamos a intentar Subirlo Ahí tiene ruedas Entonces se supone que Si yo lo alzo No, pero Va a ser muy cabrón hacer esto Casi Creo que no voy a poder Subirlo a mí Tendré que hacer el unboxing a cabo Tengo que regresarlo hacia abajo Pero güey Vamos a bajarle No mames Está muy pesado amigos Y todas las fotos ahí Creo que es desmontable Pero Güey ahorita no voy a poder desmontarlo Pero ahorita voy a hacerle un boxy Oh No los había visto Ahí están Qué gusto tenerlos aquí Pásenle Vamos a hacer una carnita asada Y vamos a grabar ahí Pero no se ve No se ve Se ve culero Ahí disculpen el fondo Ya está aquí No fue tan difícil subirlo Como pensé Pero porque me ayudaron Entonces pues nada Vamos a hacer el review Del asador que acabo de comprar Si alguien quiere venir A echar la convivencia A hacer la carnita asada Todos están aceptados Y todos pueden venir Obviamente pues con las medidas Y que pase un poquito de tiempo Pero ya Vamos a hacer el review ¿Me acompañas carnal? Vamos vamos Se acompaña Y aquí está El asador Está medio grande Aquí les voy a dar una guía De cómo usar un asador Güey Se abre Primero lo tienes que abrir Que si no ¿Cómo lo usas? Se abre Pues básicamente lo que traía Era nada más esto Venía en un plastiquito Así envuelto todo Pero pues tenía que abrirlo Para revisarlo ¿Qué tal si me quieren picar los ojos? Pues no Si quieren meter gol carnal Ajá Entonces este Pues nada más traía esto aquí adentro ¿Esa para qué es maestro? Ah pues carnal Entonces pues quedamos Que esta la Esta venía aquí Entonces pues ya nada más Coloca acá Ya acá ya pones lo que ya Lo que va saliendo ¿no? Y pues nada güey Básicamente Ese es el asador Ese es porque lo guaché Un chido Mira Yo la verdad Del 1 al 10 Le doy un Yo si le doy un 9 O le doy un 10 Por lo que costó Esto es muy montable Eso es lo que más pesa yo creo Es la parte Del asador que más pesa Y se quita obviamente Y también se puede quitar este Para meter el carbóncito Allá abajo Ahí está acá Podemos ir metiendo Lo que ya está precocido Aquí lo que ya está listo La pinche carnita Tengo ganas de hacer unos camarones Que vi en un video del compa rush ¿No? El compa rush es otro pedo Se llama Pues nada Básicamente eso es todo amigos Lo cierras Lo abres Imagínense que todo está rodeado Así de sillas Hay sillas por acá Todas hay sillas Todo alrededor Entonces pues ya Yo lo que haría Ya Daría que ir preparando Entonces pues ya Me movería con el asador Así Pues sí Voy pasando Y que vayan agarrando Su Pacho De lo que quieras Ajá Su salchicha ¿No? La vistas así ¿No? Que pues Para eso es esta cosita Para moverlo Trae aquí su Cadenita Para la tapa Eso lo puedes apretar más O lo puedes quitar Fue lo que me explicó El chavo Y pues ya Lo último que trae Pues aquí abajito Para Para poner el carboncito ¿Para qué más? Para una bolsita de la basura ¿Qué más podrías tener? Chelas Chelas Una hielera Una hielera Muy bien Muy buena aportación No sé Para poder aquí Meter un niño O Ajá Lo sé Una hielera Y la carne Un niño Una hielera Y la carne Que pues vaya a seguir cocinando No sé Pero pues la neta Estoy muy contento Hasta aquí voy a dejar Este video Esta ¿Cómo llamarlo wey? Esta bonita review Este bonito review Más que pues un video Acá preparado Y todo eso pues fue Es algo personal Que pues quería compartirlo Aparte ya lo había dicho En un video anterior Como lo estoy repitiendo Repitiendo Vayan a verlo Si no lo han visto Y pues Nada Estoy muy feliz Aunque no sé Cuando lo voy a estrenar Ahora falta Comprar la carne Ya tenemos El asedador Solo falta la carne Ahora falta lo más importante La carne Y las chelas Y los amigos Eso nunca va a faltar Y los amigos Los amigas Yo no creo que ya tengo novio Yo me despido amigos Yo soy Miguel Vlogs Suscríbete Deja tu like Comparte Nos vemos en la próxima Chau Chau Gracias.